El más cabrón. ¿Dónde están las mujeres? Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo asegura. La noche fría pero conmigo asegura. 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 Puro sentirte. De mí no te acabas. Dura, 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 Dura. De mí no te acabas. Cómo cómo dura. Cómo, cómo dura De tu culo Cerca de tu culo De tu culo Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Somos dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado ¡Hijua puta! ¡Hijua puta! De tu gula, acércate De tu gula, de tu gula, de tu gula De tu gula, de tu gula, de tu gula El más cabrón Mania J. Ángel Herrera El más cabrón Joel Pluas